Hola, mi nombre es Valery Chávez, soy una mujer transgénero mexicana, tengo 25 años de edad. Mi pasatiempo es estar con mi familia. Actualmente me dedico a trabajar en limpieza de oficinas y en mis tiempos libres defiendo los derechos de mi comunidad. Una de mis experiencias más bonitas es haber conocido mi segunda familia, que es la comunidad transgénero, y eso gracias a Lorena Borjas. Me gustaría que las cosas cambiaran de ahora en adelante, que el mundo entienda que somos igual que los demás, que río, que lloro y siento dolor, que amo con la misma intensidad que tú lo haces. Déjame contarte algo. En el 2018 fui detenida en el centro de detención de Florence, Arizona, en el cual estuve cuatro meses y viví discriminación por identidad de género. Sufrí maltratos y agresiones. El 18 de julio logré salir y obtener mi libertad, en el cual viajé a la ciudad de Nueva York, donde actualmente vivo. Te cuento esto porque el futuro es incierto. Puede ser que tu hijo, tu hermano, tu sobrino o un conocido se sienta de la misma manera que yo me siento. Esta lucha es por mí y por las nuevas generaciones.